10 años ya pasaron de aquella final del arido entre América y Cruz Azul del clausura 2013, lo que se convirtió en una página dorada para el americanismo significó la tragedia celeste al perder el título a segundos del final. Es por ello que hoy haremos un recuento de que fue de aquellos campeones una década después. Moisés Muñoz, el artífice de aquella jugada tan recordada que daría vida a la América para después ganar el título en penales. Moisés siguió hasta el año 2017 con América, para después irse a los extintos jaguares de Chiapas y en 2018 llegaría a Puebla, donde ese mismo año se retiró a los 38 años. En la actualidad Moisés es comentarista en TUDN y lo podemos ver mayormente en los partidos de la América. Paul Aguilar, el lateral de los festejos del baile exótico, tendría una etapa más larga con el América que duraría hasta finales del 2020, donde después tendría una breve etapa con Bravos de Juárez y quedaría sin equipo desde el 2021. Paul aún no ha hecho oficial su retiro y ya con 37 años aún sigue buscando una oportunidad en el fútbol, mientras tanto se dedica a su negocio de taller mecánico para automóviles. Así que puso un negocio donde arreglaba coches y los vendía. Francisco Rodríguez, el Maza, que venía recién llegado desde Alemania para dicho torneo, le tocó la fortuna de ser campeón de inmediato. Pero su teapa en el club duraría solo un año para después irse a Cruz Azul, donde estaría dos años y luego a Lobos Wap para durar otros dos y retirarse en 2019 a los 38 años. Actualmente el Maza se mantiene alejado del mundo del fútbol y después de su participación en el programa Hexatlón, se dedica a su vida privada. Aquibaldo Mosquera, el defensa colombiano, fue quien inició el camino a la remontada con su gol. Quien estaba en el América desde el 2009, saldría del club en 2014 rumbo a Pachuca, para en 2016 ir a su país con el Deportivo Cali y solo un año después regresar a México para presenciar la desaparición de Jaguares, con quien terminó retirándose en 2017 a los 36 años. Después de ello, se dedicaría a estudiar para dirección técnica, donde en 2022 le llegó la oportunidad para dirigir por primera vez al Deportivo Cúcuta de la 2ª División de Colombia. Aquibaldo Mosquera Sia, estamos hablando del entrenador del Cúcuta Deportivo que esta temporada regresa al fútbol profesional colombiano. Pero tras unos resultados poco positivos fue cesado y recaló en el Inter de Querétaro de la Liga Premier en México, donde aún se mantiene. Diego Reyes, el canterano, vivía su temporada de consagración en Primera División y ese mismo año, después de ser campeón, emigró al fútbol europeo con 21 años al Porto. Oficialmente se va al Porto de Portugal. Ya en Europa, Reyes tuvo pocas oportunidades, por lo que comenzó un desfile de equipos en el viejo continente. La Real Sociedad Español fue en el Bache y Leganés, siendo este su último equipo en Europa antes de ser repatriado por Tigres en 2019. Actualmente se mantiene en el cuadro de San Nicolás de los Garza y a sus 31 años ya ganó una con K-Champions y el anterior torneo con Tigres. Miguel Ayun, el todo es culpa de Ayun, quedaría lavado en esa final cuando el jugador marcará el penal del título. Ayun se apuntaría a otro título con las Águilas en 2014 y de ahí partiría su revancha en Europa al llegar al Watford en la segunda división de Inglaterra, donde ascendería a la primera esa temporada y después ser fichado por el Porto. Por la mañana, la prensa portuguesa señaló que el arribo de Miguel Ayun al Porto era inminente. En donde después de tres años, iría al Sevilla y tras otro año en Virriarral, regresaría al fútbol mexicano con rayados en 2019, donde tan solo seis meses después de su fichaje, le tocaría enfrentar al América en una final, que se quedaría en la Sultana del Norte. Sin embargo, para el 2021, la Ayun volvería a Cuapa y es donde se mantiene hasta la actualidad a sus 35 años. Adrián Aldrete, el campeón del mundo sub-17 en 2005, llegó al nido en 2012 y se iría dos años después, quedando en medio de ese título que le ganaría al Cruz Azul. Y curiosamente, de pasar por Santos Laguna, llegaría a la máquina en 2016 y se convertiría en parte de aquel plantel cementero que rompió la maldición de más de 23 años sin título en el 2021. Ahora festejas y festejas en grande con tus compañeros. Sí, sí, sí. Al año siguiente saldría a Pumas, donde se mantiene con 35 años. Cristian Bermúdez, el Hobbit, tuvo poca participación en dicho torneo, pero le alcanzó para recibir medalla de campeón. ¡Ahí la tiene el Hobbit! Al siguiente año saldría de la América y comenzaría a un peregrinar en diferentes equipos como Querétaro, Puebla y en el Ascenso, Cafetalero de Chiapas, así hasta llegar al Atlante, con quien vivió sus mayores glorias para ganar la Conca Champions en 2008. Y en 2021, ser campeón de la Liga de Expansión. El Hobbit sigue con los potros de hierro y actualmente tiene 36 años. Chuy Molina, el oriundo de Hermosillo, estuvo desde el 2011 al 2014 en América, donde le alcanzó para ganar dos títulos de Liga, siendo uno de ellos ante Cruz Azul, donde fue expulsado en la final de vuelta. Después se fue a Santos para salir nuevamente campeón y permanecer ahí hasta 2017, y tras un año en Monterrey, llegaría al acérrimo rival de la América a las Chivas. Lo analicé, lo pensé, y yo creo que era una gran oportunidad para mi carrera. Ahí estuvo desde el 2019 hasta el 2022, ahí se convirtió en capitán, pero tristemente, no pudo ganar ni un título en su estadía en la Perla Tapatía, y se iría a los Pumas a seguir su carrera, en donde se mantiene a sus 35 años. Estoy muy contento, me siento privilegiado de estar en un gran equipo. Juan Carlos Medina, el negrito, estaba en una segunda etapa en América, donde se convirtió en uno de los hombres de confianza de Miguel Herrera. Aprende uno de todo este tiempo. Salió del América 2014 para volver al equipo que lo formó, el Atlas. Dos años ahí para volver a reunirse con Miguel en Tijuana, y ya en 2018 anunciar su retiro con Lobos WAP. Juan Carlos Medina, jugador de Lobos, Juan Carlos, pues finalmente consiguen un valioso triunfo el día de aquí en Veracruz, ¿no? Sí, importantísimo. Medina se mantiene alejado del ojo público, y a los 40 se dedica a disfrutar su retiro. Rubén Zambuesa, el argentino, llegó a tener el título de jugador referente de la América en la etapa con las Águilas, que consiguió dos títulos. Sin embargo, en 2016, después de varias diferencias con la directiva de la América, no le sería renovado su contrato y se iría a Toluca, donde permaneció por dos años. Y después de deambular por León, Pachuca y otra vez Toluca, su último equipo en el fútbol mexicano fue el Atlético de San Luis. Estoy muy contento de poder llegar al club Atlético de San Luis. Ya después de dos torneos regresaba su natal a Argentina para jugar con el Deportivo Maipú, de la segunda división, en donde actualmente se mantiene a sus 39 años. Estamos con Rubén Zambuesa. Hicimos un gran desgaste el primer tiempo, encontramos un gol, un merecido gol. Osvaldo Martínez. Osvaldito era uno de los pilares de ese equipo y permaneció con las Águilas hasta el 2016 para irse a Santos y ganar un título más en su palmarés en 2018. Muy contento, ¿no? Es mi quinto campeonato. Al igual que varios de sus compañeros, empezaría un recorrido por varios equipos como Atlas, Puebla, para después irse a Paraguay y luego regresar de nuevo a México con Querétaro. Luego regresarse a su natal Paraguay para quedar en el Esportivo Luqueño, el equipo en el que se mantiene desde 2022. Actualmente sigue activo a sus 37 años. Raúl Jiménez. La máxima joya y promesa americanista en este momento era Raúl Jiménez que con 22 años se proclamaba campeón y un año después ya con otro campeonato bajo el brazo partiría el sueño europeo con el Atlético de Madrid. Sin embargo, con el equipo del Cholo no tuvo mucha oportunidad y tras una temporada se fue prestado al Benfica que lo compraría por 22 millones de euros, convirtiéndolo en ese momento en el fichaje mexicano más caro de todos los tiempos, hasta el fichaje de Chucky Lozano con el Napoli. Tras tres buenas temporadas con las Águilas del Benfica, Raúl llegaría a la Premier League con el Wolverhampton en el 2018. Y tras dos excelentes temporadas con los Wolves, llegaría aquel fatídico accidente con David Luiz que casi le cuesta la vida. El 29 de noviembre del 2020 sería un día inolvidable en la vida de Raúl Jiménez, ya que se salvó de Milagro por una fractura de cráneo. Regresaría a las canchas nueve meses después, demostrando valentía y ganas de seguir. Lamentablemente después de ese incidente, el nivel de Raúl Jiménez bajó drásticamente, y tras dos otras dos temporadas con el Wolverhampton, cambió de equipo esta temporada y fichó con el Fulham, Cristian Benítez. El ídolo ecuatoriano dejó como última gran postal su campeonato con América, para después ir a Qatar y lamentablemente perder la vida semanas después a causa de un paro cardíaco a los 27 años. Sin duda Chucho dejó un legado en nuestro fútbol. Miguel Herrera. Mister Piojo se convirtió en el técnico de moda cuya popularidad llegó a niveles inesperados. Miguel tuvo la oportunidad del bicampeonato con las Águilas, pero la perdería contra León. De ahí llegaría su sueño dorado de dirigir a la selección. Piojo llegó al rescate del tri en el repechaje contra Nueva Zelanda, y se quedaría como el DT para el Mundial de Brasil, e inició su proceso. Sin embargo en 2015, después de ganar la Copa Oro, ocurriría el desagradable accidente con Martinoli, que le costó el puesto de DT Nacional. Miguel pasaría meses sin dirigir después del suceso, pero regresó a los banquillos de Xolo de Tijuana, donde haría un excelente papel para ser llevado de nueva etapa a la América, que duraría de 2017 a 2020, donde ganó otro título y otra vez frente a Cruz Azul. Después de salir de Cuapa, llegaría Tigres, y un año después sin conseguir nada, y unas polémicas declaraciones, fue cesado del banquillo de Nuevo León. Actualmente, dirige a los Xolos de Tijuana, en busca de emular lo conseguido con América. Este fue un breve paso de aquellos jugadores azulcremas, que se bañaron en gloria a costa de las lágrimas cementeras. Próximamente haremos un video similar, pero ahora con los jugadores de Cruz Azul. Y con eso cerramos, vocerianos, díganme lo que opinan, déjamelo saber aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión, regálame una manita arriba, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.